El piercing de la nariz me lo hice cuando tenía 16 años Y el primer tatu del brazo empezó por esta estrella, pero me fue gustando Y ya cuando tenía 17 lo tenía hasta aquí Y con 18 lo terminé, porque costaba una pasta, pavo También me he hecho un tatuaje en la pierna Mira aquí, tío Toda la pierna enterita, chaval Está guapo, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué pasa, chavalotes? Tengo un tatú ¡Mmm! ¿Qué pasa, bro? Alexa, apaga la luz Alexa, enciende la televisión Alexa, tráeme el bolso ¡Ey! ¡Ey! Tú no eres bebesita Tú eres bebesota ¿Qué nos quiere decir el autor con esto? ¿Lo hacía para rimar? No Nos habla de la grandeza Tú no eres bebesita Eres bebesota Es lo sublime, lo magnánimo, lo enorme Lo lleva desde lo más insignificante a lo espectacular Friquitona ma se te nota ¿Qué es friquitona? Una palabra que se inventó Viene del latín Friquis friquitus Que significa hermosa, bella Y subo una selfie Pa' que vean lo rica que tú estás Que tú estás Subir una selfie para que se vea lo guapa que está Habla de lo exclusivo De los sueños Si conocéis bien la vida del autor Entenderéis que una selfie era algo inalcanzable Porque se lanzaban móviles Se lanzaban sueños con ellos En la calle ando suelto Pero por ti me quito Un caballero del siglo XXI Si tú me lo pides ¿Por qué hay ausencia de ese? ¿No os lo habéis preguntado? No sabían pronunciarlas Es una genialidad más del autor Hace que todos autocompletemos las palabras Conforme las escuchamos Lo deja libre albedrío del lector Si tú me lo pides Yo me porto bonito ¿Qué quiere decir con bonito? Pues es un pez Y significa que va Contracorriente Me gusta como piensas Me gusta como piensas Estás entendiendo el autor Leyendo entre líneas No te preocupes, cariño Descansa que estás enfermo Ya me encargo yo de nuestro hijo ¿Vale? Hasta luego No te preocupes, cariño Cariño, tú descansa ¿Vale? Descansa, ya me encargo yo No te preocupes Oye, perdona ¿Dónde estaban los biberones? ¿El agua a qué temperatura era? ¿Del biberón? Estos son los medicamentos Que toma el para la tos, ¿no? Es la caja entera Está llorando ¿Cómo se apaga? ¿Los pañales? ¿Dónde están? ¿Cómo se cambiaba? Era por un... No, no, no No te levantes ¿Cómo se cambiaba? Era... Con un mes puede comer pizza ¿Dónde está su ropita? ¿Cómo se reinicia el bebé? Perdona, eh Perdona ¿Cómo se llamaba nuestro hijo? Oye, por favor A comer ¿Podéis venir a comer en 5 o 10 minutos? Justo después de que terminéis Ese juego online Que no se puede pausar Porque para mí no es ningún esfuerzo El hacer la comida Pásalo bien, eh Pero por favor no vuelvas tarde Oye, pásalo muy bien Y no vuelvas muy tarde No, no vuelvas a las 7 o 8 de la mañana Puedes volver a las 4 o 5 de la mañana Disfruta todo lo que quieras No hace falta que me envíes ningún mensaje Que no me voy a preocupar Voy a poner la lavadora ¿Alguien tiene ropa sucia? Voy a poner la lavadora Ahora enseguida voy Y recojo toda la ropa sucia Que tenéis en el suelo En la cama Y en la silla Y ahora la pongo Que trabajo para vosotros ¿Vas a salir así? Hace frío ¿Por qué no te pones un suéter? ¿Vas a salir así? Hace frío ¿Por qué no vas a tu cuarto Y te pones algo de ropa larga Que parezca un suéter Pero no es un suéter Ni calienta como un suéter Para intentar convencerme Que es un suéter y salir Antes de salir Por favor ordena tu cuarto Que está hecha una pocilga Antes de salir Si puedes por favor Limpiar tu cuarto Si no ya lo limpio yo después, eh No está tan sucio Pero si puedes limpiarlo Pues oye, mejor Venga va Que llegamos tarde Por favor Lávate los dientes Y nos vamos Oye va Que llegamos tarde Por favor Ves a lavarte los dientes Y quédate 5 o 10 minutos Mirándote en el espejo Para ver si vas bien Y estás guapo Y luego nos vamos ¿Te parece? Oye Ya es tarde Apaga el ordenador Y a dormir Oye Ya es tarde Quédate un rato Viendo vídeos en Youtube Y juega si quieres un poquito más Y después de una hora o dos Apagas el ordenador Y a dormir Si te parece bien Hasta luego José Luis Hasta luego ¿Qué hora es? Ay las 6 Bueno me quedo una horita más Y así termino esto Hasta luego José Luis No, no espera Si me voy contigo Ya son las 6 Ya mañana continúo Hasta luego José Uy ¿Dónde está José Luis? 6 de hace 2 horas Ah vale, vale Mamá tengo sed Cállate un momento Un momento por favor Oye pues enhorabuena eh tío Enhorabuena No sabes lo que me alegro Venga hasta luego ¿Quién era? Era Javi No te lo vas a creer Ha encontrado trabajo Y ahora también tiene novia ¿En serio? ¿Pero trabajo en qué? No lo sé ¿Y cómo se llama la novia? Y yo qué sé Bueno, ¿cómo la ha conocido? Pues no lo sé Pero tiene trabajo y novia Mamá 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 Papá Y los osos ya no lloran Los osos facturan ¿Qué haces? Jugar Pero te he dicho que te cambies, que nos vamos ¿Cuándo? Pues no sé, hace 50 segundos Uy, pues no me acuerdo Papá Dime ¿Nos vamos al parque de atracciones ya? ¿Y eso por qué? Porque el 3 de febrero a las 4 de la tarde me dijiste que si hoy no hacías nada y estabas en casa Podíamos ir al parque de atracciones ¿Y con qué dinero planeas ir? Pues podemos utilizar los 5 euros y 35 céntimos que me dio el abuelo hace un año y medio Que me dijiste que me lo ibas a guardar Vamos Oye, ¿puedes recoger los zapatos que te has dejado ahí en medio, por favor? Gracias Oye, por favor, ¿puedes esperar a que te repita 200 veces que recojas los zapatos que te has dejado ahí en medio Hasta que me enfade y así los recojas después? Gracias Oye, estoy pensando que podríamos comprar un mueble para este espacio, ¿no? Así está como más ordenado todo Oye, estoy pensando que me estoy volviendo loca y quiero gastar absolutamente todos los ahorros que tengamos Y los de nuestros padres también para comprar muebles en la casa y gastar dinero Gastar, 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 gastar Oye, voy a preparar la cena ¿Qué te apetece comer? Oye, voy a preparar la cena ¿Cuál es la raíz cuadrada de 346 elevado a 2? Oye, ¿a ti esa chica te parece guapa? Oye, si tuvieras que elegir a quién elegirías, ¿a ella o a mí? Si quieres pídete tu postre y pruebo del tuyo Si quieres pídete tu postre y me como yo todo tu postre, no te voy a dejar nada He tenido un día horroroso, ahora te cuento He tenido un día horroroso, ahora te cuento y me das todas las soluciones posibles para ver si lo arreglas Vengo en un rato, ves preparando la cena Vengo en un rato, cocina algo prefabricado, una pizza o lo que sea que sea fácil de cocinar para no tener que esforzarte mucho Cariño, ¿puedes arreglar la luz de la habitación? Cariño, ¿puedes arreglar la luz de la habitación? Pero no ahora, en dos años, gracias Es que no sé qué me pasa, tengo ganas de llorar Es que no sé qué me pasa, tengo ganas de llorar ¿Tú crees que es por estar en mis días? ¿Podrías decírmelo? Me quedo más tranquila, la verdad Probablemente sea lo que más me va a ayudar en este momento Bro, tu casa está muy guapa, eh Muchas gracias, tío, es de mis padres Bueno, ¿esta noche qué? Salimos a full, ¿no, loco? Sí, pero no está muy tarde No te rajes ahora, eh, Prim, esta noche lo damos todo Bueno, ahora cuando venga mi madre y le pregunto a ver si me deja No te rayes, bro, les dices a tus viejos, me voy Y si no te dejan, te escapas y punto Ya, tío, pero es que mi madre... Ah, mira, ahí está Hola Hola, mamá, ¿qué tal? Te presento a un amigo... De clase Buenas tardes, señora, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, qué educado Muchas gracias Bueno, ¿y qué hacíais? Pues estábamos tomándonos precisamente un té y hablando de la música clásica Ay, oye, qué culto tu amigo Bueno, mamá, que quería preguntarte si esta noche podíamos salir un rato a tomar algo Sin alcohol ¿Pero vais a llegar muy tarde? A ver, no se preocupe Yo me encargo de traer a su hijo a casa sano y salvo y pronto Obviamente, es importante el descanso Ay, pues sí Oye, de verdad, qué mono es tu amigo A ver si te juntas con más gente así, aprende un poquito, anda ¿Vamos, bro? ¡No! ¡Oah! ¡Gracias!